Comunidad del barrio Ciudad Bolívar se sienten inconforme por la falta de cultura de algunos ciudadanos frente al botadero de basuras que se viene presentando en el parque recientemente inaugurado de este sector. En las imágenes se observa algunos animales descompuestos que han arrojado en este lugar, provocando que animales carrollenos aprovechen de estos restos. Igualmente, comunidad muestra que se han presentado la quema de árboles y botaderos de basuras. Se espera que la comunidad tome conciencia frente a estos actos de falta de cultura para que no se sigan presentando en ese sector donde los niños y jóvenes hacen uso de este parque interactivo.